Hola, un saludo a todos los constituyentes, a la mesa. En cinco minutos la vida es eterna, nos decía Víctor Jara, para dar a entender que cuando los sentimientos por un ser querido están involucrados, el tiempo es largo. El tiempo nunca llega y la vida es eterna. Bueno, eso es lo que estoy pienso y creo que sucedió durante mucho tiempo en nuestro pueblo y su soberanía. Un amor trágico, un amor a la espera y siempre sufriente. La historia nunca se podía encontrar con su pueblo, historia que se alargó durante 210 años hasta el 18 de octubre del 2019. Esos cinco minutos eternos para quienes formamos parte de los pueblos originarios se transformaron en 127 años de espera en el dolor y también en la esperanza. Hoy quienes provenimos del desierto calcinante sabemos que es descentralizando, como vamos a desarrollar nuestro norte y también nuestro país, de manera generosa y solidaria. Ahora bien, parte de ese proceso tiene la desconcentración, un segundo momento y de una importancia central para el nuevo país que queremos, ya que es en este ámbito donde nos jugaremos la propiedad de la riqueza de nuestros recursos naturales, como es el cobre, el litio y nuestras sagradas aguas, entre otros tantos recursos. Vamos a cambiar su injusta manera de ser distribuida. Debemos desconcentrar aceleradamente, pues el cambio climático no espera a nadie y ya se inicio. Urge entonces una nueva forma de hacer política, junto a una nueva constitución. Y digo esto porque en el desierto de la segunda región de Antofagasta, de donde provengo, se dan las más grandes contradicciones o el más grande de los abusos. Hoy nos dicen zonas de sacrificio. En nuestras tierras se encuentran la empresa minera estatal más grande del mundo, Codelco Chile, con sus cuatro divisiones. La histórica Chukicamata, Rado Miro Tomich, Ministro Álex y El Abra, una quinta, la minera Gaby. La casa matriz de Codelco y su edificio corporativo se ubica en Huérfanos 1270 Santiago Centro, un par de cuadras de este hemiciclo. Al mismo tiempo, una de las empresas privadas más grandes de cobre del mundo, como es BHP Billington y su minera La Escondida, ubicada también en Antofagasta, tiene su casa matriz en La Escondes. Allí paga sus patentes comerciales. Y para colmo de males, el consorcio de empresas Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luxish, que su familia nace en la ciudad de donde provengo, Calama, también tiene su casa matriz en Avenida Poquindo, 4001, Comuna de Las Condes. Allí también tributa. Un pequeño ejemplo, entonces, para entender lo anterior. Tan solo el año pasado, nuestras divisiones produjeron alrededor de 1.124 millones de dólares. Los gobiernos comunales y sus departamentos de finanzas no sienten el impacto positivo de tantos recursos. Por el contrario, la mayoría de sus funcionarios públicos, cuando ven estas cifras, se sonríen de manera socarrona. Ellos perfectamente no entienden. En buen chileno no llega nada. A lo menos deberían quedar un 10% de sus utilidades. Lo que en realidad queda es la contaminación circulando con elementos pesados y tóxicos, que terminan por provocar las altas tasas de cáncer y otras enfermedades respiratorias. Algunos ciudadanos utilizan el término pasivos ambientales. O bien, externalidades negativas. Para disfrazar la crudeza de tener que explicar cómo la gente muere en largos años de agonía. Por eso, cuando en Calama se escucha decir que el cobre es de todos los chilenos, sabemos que no es así. Allá también nos sonreímos. Que está en manos de un grupo de pillos transversales, públicos y privados, de izquierdas y derechas. Nuestra región siempre ha sido el botín de los gobiernos de turnos y fundamentalmente de aquellos que no alcanzaron el tercio. El 70% del cobre chileno, de su producción y sus utilidades, hoy día no está al servicio de nuestra patria. Por eso digo que hoy es tiempo de recuperar nuestro cobre. Hoy es tiempo de recuperar nuestras aguas. Nuestro agonizante río Loa así lo sabe. Hoy es nuestro tiempo. Chile desde hoy tendrá una categoría de milenario. El salto civilizacional que todavía estamos dando es difícil de percibir aún. Y las puertas que se están abriendo son de un gran periodo de paz y prosperidad. Mi nombre es San Velasque Núñez Liganantay. Con 14.250 años de carga histórica y genética de existencia de pueblo. Hoy, jueves 21, del año 5.529, he tenido la fortuna de dirigirme a ustedes. Muchas gracias.